El pronóstico del tiempo. El reporte climático. En ORT Noticias. Con Heleno Bojén. Gracias, muy buenos días, Claudia Vázquez, qué gusto me da saludarla nuevamente. Bienvenidos a la información climática y también disfrutamos de ese hermoso espectáculo del eclipse solar. Ya va para Canadá. Bueno, vamos ahora nosotros a informarlos directamente de lo que es el centro de la capital tamajisteca, ciudad de Victoria. Tenemos ahora veinticinco grados de la temperatura ambiente. Hoy, el día, aunque usted lo vea medio nublado, pues vamos a estar despejados, soleados, con el terror del calor de treinta y seis hasta treinta y ocho grados. Aquí tenemos el viento de, vamos a tener viento, mejor dicho, de el este, sureste, con treinta kilómetros por hora, a eso a las tres de la tarde. Pero ya a las tres de la tarde tendremos la máxima temperatura porque comienza a las dos y media de la tarde, es el clímax de las temperaturas. Así es que vamos a ver, y con la humedad, se forma bochorno, y el bochorno, ¿saben qué? Nos va, con la situación térmica, aumentar lo que es la temperatura, los grados, pueden ser hasta treinta y ocho, cuarenta grados. La posibilidad para que llueva está en chino, pues no, 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 hoy no, hoy no, no llueve. Sin embargo, las condiciones del aire son buenas, ¿eh? Porque si usted gusta salir de momento, pues son las ocho cincuenta, gusta salir a hacer su ejercicio en derrador de su domicilio, pues hágalo con mucho cuidado también, y este, la condición restituida. Tenemos la temperatura, bueno, tenemos la temperatura, como ya dije, treinta y seis, treinta y ocho grados el día de hoy. La puesta de sol será las veinte horas, veintitrés minutos, mañana viernes, amanece a las seis horas, cuarenta y ocho minutos. Hoy por la noche de jueves diez, tenemos, o tendremos cielo despejado, temperatura de veintinueve grados, veinte por ciento hay en la posibilidad de de lluvia, porque donde si va a llover, es en el sur de Tamaulipa, lo que es Tampico, Madero y hasta Mira, y puede haber algún reflejo en esta ciudad mante, victoria, puede ser, pero es difícil. El viento será del sur sureste con siete kilómetros por hora, para el día de hoy, en la noche. Este es el pronóstico y las condiciones del tiempo para hacer victoria completas para este jueves de junio. Pero, ¿qué nos espera mañana? Hay buenas, hay buenas noticias, hay buenos, buenos porcentajes. Mañana viernes no. Mañana viernes tendremos treinta y siete de la máxima, veintidós la mínima. Súper soleado mañana viernes, y hay un veinte por ciento que no lo descartemos. Hay un veinte por ciento en la posibilidad de lluvia. Ya el sábado comienza aquí el cambio. Mañana sábado, no pasado mañana sábado, sí. Cuarenta por ciento para tormentas por la tarde. El domingo, tormentas dispersas, en un treinta y cinco por ciento. El lunes volvemos con tormentas por la tarde y el martes también. El lunes hay treinta y cinco por ciento, y el martes hay cuarenta por ciento para que eso suceda. O sea que, estamos trabajando el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, viernes, viernes de la próxima semana. Lluvia, 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 lluvia. El pronóstico general que se nos dio desde el día uno de junio en que fue el inicio de la temporada de lluvias, huracanes, ciclones y todo esto en lo que es Mar Caribe, Atlántico, Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México para nosotros, nuestro litoral. Se pronosticaron veinticuatro fenómenos meteorológicos, pero el pronóstico generalizado por los grandes meteorólogos en Estados Unidos dijo, dijeron, ¿no? Que este año iba a ser lleno de agua a través de todos los huracanes que iban a suceder. Bueno, antes de despedirnos, vamos a ir a Laredo, Reynosa, Matamoros, Valle Hermoso, Río Bravo, para informar que los dios que se van a la frontera, con cielo parcialmente lublado, diez por ciento en la posibilidad de este día. Para Laredo tenemos cuarenta grados hoy, veinticuatro en la mínima, Reynosa treinta y cinco, la máxima veinticinco en la mínima, Matamoros treinta y tres, veinticinco en la mínima, en Valle Hermoso son treinta y cuatro, veinticinco en la mínima, en Río Bravo, son treinta y siete y veinticinco en la mínima. Soto de la Marina, Bundio Hernández, nos reporta veintinueve grados ya en este momento, son treinta y seis, la máxima, veinticuatro en la mínima, soleado, nada de lluvias para Soto, Mante se va con treinta y siete, veinticuatro en la mínima, y hay, pues hay diez por ciento de lluvias. En Tampico, Madero de Altamira, tormenta por la tarde, sí, en un cincuenta por ciento de hace rato. Estábamos comentando de que la lluvia a nivel nacional va a ser generalizada, pero en Veracruz, y ahí podemos tener un reflejo de lluvia que va a dar hacia Tampico, Madero de Altamira, ¿eh? Vamos a Monterrey, Nuevo León, si usted tiene cita, se tiene este compromiso, se está en la cintana del norte, hay treinta y siete, ha estado un soleado, calor tremendo, aquí el calor, en Monterrey es seco totalmente, es seco, seco el calor, va directo al humano, así que hay treinta y siete, treinta y ocho grados el día de hoy en Monterrey, Nuevo León, soleadísimo, nada de lluvias, ¿eh? México, en la ciudad de México hay veinticinco grados la máxima, pero es la temperatura mínima con tormentos, ¿eh? Cincuenta por ciento para tormentos por la tarde, donde las temperaturas siempre son agradables, este en el altiplano de Tamaulipas y cuarto distrito, Mequiguana, Bustamante, Palmilla Sur y Jaumar se van con diez por ciento en la posibilidad de lluvias, eso sí, ambiente soleado, a muy soleado, ¿eh? Mequiguana se va con veintiséis la máxima, doce la mínima, Bustamante Sur con veintisiete la máxima, catorce la mínima, Palmillas con treinta y uno la máxima, diecisiete la mínima, en Tula treinta y uno la máxima, diecisiete la mínima, en Jaumar treinta y tres la máxima, diecinueve la mínima, en el sur de Tamaulipas, Quiera, Ocampo, González, González, Santiago Morelos, Nuevo Morelos, que usted en Catel, hay diez por ciento en la posibilidad de lluvias, muy soleado el ambiente, y gracias por escuchar a la Xabela, YP, Cidadmante, porque es la que les da la información, que era treinta y siete grados, Ocampo treinta y cinco, González, treinta y seis, González, treinta y cuatro, Antiguo Morelos, treinta y seis, Nuevo Morelos, treinta y cinco, Cicostenca, treinta y siete grados, es la temperatura máxima, por veinticuatro, la mínima, ahí están las condiciones, en el norte de Tamaulipas, San Fernando, Basolo, Jiménez, Villa Gran, Hidalgo, San Carlos, Güemes, Estadilla, nada de lluvia, súper soleado, ambiente muy soleado, caray, San Fernando, treinta y cinco, Basolo, treinta y siete, Jiménez, treinta y seis, Villagán, treinta y siete, Hidalgo, treinta y ocho, Santiago, treinta y cinco, Güemes, treinta y ocho, este día, treinta y ocho, veinticuatro, las temperaturas mínimas, con esto queda usted bien informado, y pues mañana volveremos a informarnos desde las seis horas, le daremos el avance, por lo pronto, regreso rápidamente al centro de la ciudad, con ORT Noticias, que se conoce Claudia, gracias, muy amable, muy buenos días, y hasta mañana. Gracias, hasta mañana, Heleno Bujel. Y que trascienden redes sociales, Jorge Arturo Hernández.